Nota Electoral En INE Radio La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE aprobó este martes la lista de las y los 1.752 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso de selección y designación de 57 consejeras y consejeros de 19 organismos públicos locales del país. Los aspirantes realizarán un examen de conocimiento el sábado 8 de abril el cual será aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL. El titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, Miguel Ángel Patiño, detalló que para el proceso de selección y designación que actualmente conduce el INE, en total fueron recibidas 1.831 solicitudes. Del 8 al 15 del mes de marzo se recibieron los registros de quienes aspiraban a ocupar estos cargos. Le informo que se presentaron 1.831 solicitudes de registro. Se recibieron registros de 681 mujeres, equivalente al 37%, y 1.150 hombres, equivalentes al 63%. El presidente de la comisión, el consejero Ciro Murayama, destacó el trabajo realizado por la Unidad Técnica, así como la colaboración de los organismos públicos locales, al verificar los requisitos legales de las y los aspirantes. Creo que es una buena noticia que el 96% de los aspirantes hayan cumplido, porque siendo así, de acuerdo a la información que tenemos, llegaríamos a 75 aspirantes que no cumplen los requisitos. Una buena noticia que los soples estén haciendo su trabajo y contribuyendo a esta revisión que hace la Unidad Técnica, con lo cual se detectaron varios casos. En total, 75 aspirantes no cumplieron con los requisitos, mientras que tres desistieron de seguir en el proceso y uno falleció. Después del examen de conocimientos, los aspirantes realizarán un ensayo presencial el 13 de mayo que será evaluado por el Colegio de México. Luego, tendrán una valoración curricular y serán entrevistados por consejeros del INE para dar paso a las designaciones. Pueden consultar el listado de las y los aspirantes que presentarán el examen de conocimientos, así como el horario y la sede en www.ine.mx.